De un conductor en Tennessee que quedó atrapado en medio de un poderoso tornado y un terremoto en Taiwán que casi volcó este autobús de la ciudad a un masivo desprendimiento de rocas en China que destruyó el auto de una persona y un equipo de bomberos australianos que tuvo que ponerse a cubierto durante un incendio. Aquí están 10 de los desastres naturales más horribles captados en cámara. El condado de Yangjin en China es una comunidad montañosa en la provincia de Yunnan. Es hogar de casi 500.000 personas, muchas de las cuales viven en la ciudad más estrecha del mundo. Nos referimos por supuesto a la cabecera del condado, la ciudad de Yangjin, construida a lo largo de las orillas del río Nanshi. Parece que una ciudad encajada entre dos montañas está preparada para deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas. Uno de esos desprendimientos ocurrió el 26 de enero de 2024. Un hombre local estaba conduciendo por la autopista G85 Yingkun, cuando su cámara del tablero capturó rocas rodando por la montaña. Nuestro conductor retrocedió lo más que pudo, preocupado de que más rocas pudieran caer en cualquier momento. Una vez que estuvo a salvo y convencido de que había terminado, salió de su auto para investigar. Solo mira qué grandes son algunas de estas rocas. Afortunadamente el conductor del auto dañado escapó con vida. Fue llevado al hospital donde los médicos lo estabilizaron. Sin embargo, su auto quedó destruido. Tuvieron suerte de que la roca golpeara la parte trasera. Una colisión frontal habría aplastado su auto como una tortilla. El 3 de abril de 2024, un poderoso terremoto de magnitud 7.3 golpeó la costa este de Taiwán, cerca de la ciudad de Hualien. La ciudad a nivel de condado hogar de aproximadamente 100.000 personas, apenas comenzaba su día cuando el suelo empezó a temblar alrededor de las 8 de la mañana hora local. Un viajero camino al trabajo tenía su cámara del tablero grabando cuando el terremoto sacudió el paso elevado de la autopista. Cada auto en la carretera temblaba como si estuviera en un resorte. El autobús a la izquierda de nuestro conductor casi se volcó. Tan mal como se ve, el terremoto de Taiwán podría haber causado mucho más daño. De hecho, solo un puñado de edificios colapsaron en una ciudad con decenas de miles de estructuras. Eso se debe a que Taiwán ha estado preparándose para este momento desde 1999, después del terremoto de Chi Chi, el peor en la historia de Taiwán, que cobró 2.400 vidas y arrasó con miles de edificios. Desde entonces, no ha habido un proyecto de construcción en Taiwán que no haya sido sometido a estrictas pruebas sísmicas. Todos los nuevos proyectos como estas autopistas están construidos para resistir fuertes terremotos. Pompano Beach, en Florida, es una pequeña ciudad entre Bocarratón y Fort Lauderdale. Como cualquier otra ciudad de Florida, experimentan periodos aleatorios de lluvias intensas. Ocurren de repente y luego terminan en un instante. Para la mayoría de la gente, es parte de la vida diaria en Florida. El 16 de febrero de 2016, una de esas tormentas de lluvia inusuales golpeó. Era alrededor de las 8 de la mañana y este hombre local de Florida iba camino al trabajo. Pensó que la tormenta se veía más oscura de lo habitual, pero no estaba demasiado preocupado. Siguió conduciendo sin darse cuenta de lo que se estaba formando cerca. Puedes ver el tornado tomando forma en la distancia. Nuestro conductor, que estaba más preocupado por los conductores lentos de la mañana, no tenía idea de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando los escombros comenzaron a volar en la carretera. Los árboles se balanceaban de un lado a otro y nuestro conductor finalmente se dio cuenta de que estaba atrapado en un tornado inusual de Florida. Get the f*** out of the f***ing way, you f***ing badass. Will a f***ing sit down so I had to hit your f***ing car? Where did you get to the fences? Where do you get to the f***ing go before I get a strad of f***ing window? No, I was just in a f***ing hurricane, dude. Es increíble. ¿Hubo bien nuestro camarógrafo al girar al carril contrario y luego gritar a otros conductores? Probablemente no. Dijo que el instinto de lucha o huida se activó y no sentía ganas de quedarse esperando a lo que pensó que era un huracán. Más tarde supo que un tornado EF1 había tocado tierra cerca del estadio Hard Rock, causó algunas heridas leves, provocó un incendio y arrancó los techos de varias casas. La tormenta del Hard Rock fue uno de los tres tornados que golpearon Florida esa mañana. Aunque la mayoría de la gente piensa en huracanes cuando imaginan el estado del sol, los tornados también son comunes. Afortunadamente la mayoría nunca supera la intensidad EF2. Entre 1950 y 2022 no hubo tornados EF5 y solo dos EF4. Clarksville, en Tennessee, es una ciudad importante ubicada en la Ruta 24, a unos 80 kilómetros al noroeste de Nashville. Está al lado de Fort Campbell, hogar de la 101, una división aerotransportada. El 9 de diciembre de 2023, un tornado tocó tierra en Fort Campbell, ligeramente al norte de Sabre Airfield. Pasó por áreas rurales fuera de la ciudad antes de intensificarse a la fuerza de un EF3. Fue entonces cuando cruzó la carretera 41 y chocó contra algunos negocios locales. Este conductor no tenía idea de que se dirigía al ojo de la tormenta hasta que fue demasiado tarde. Cameron, de 25 años, estaba conduciendo por el Wendy's en Tiny Town Road. Nubes ominosas se cernían sobre él y una ligera lluvia comenzó a caer sobre su coche. Luego de repente, un transformador eléctrico explotó. Los escombros comenzaron a caer del cielo mientras los vientos de 240 kilómetros por hora azotaban el coche de Cameron. Otra caja explotó en chispas azules brillantes. Cameron giró hacia una calle residencial, pero fue entonces cuando todo se desató. Cameron apenas podía ver tres metros adelante mientras los escombros golpeaban su coche y rompían su parabrisas. Tuvo suerte de no chocar con otros vehículos mientras corría bajo líneas eléctricas dobladas. Finalmente salió de la zona de peligro y no miró atrás. Es una lástima que el video no tenga audio, de lo contrario lo habríamos dejado correr, pero creo que las imágenes hablan por sí solas. Al final nuestro conductor estaba bien, seguramente un poco sacudido pero afortunadamente sin lesiones. La tormenta de Clarksville duró más de una hora y trazó un camino de destrucción de 77 kilómetros. Causó millones de dólares en daños y fue uno de los peores tornados en golpear la ciudad desde finales de los años 90. El 29 de agosto de 2021, el huracán Ida tocó tierra en la costa de Luisiana. La tormenta devastó las ciudades costeras cerca del Golfo de México, pero tenía otros planes para ciudades más profundas dentro de los Estados Unidos. Para el 31 de agosto, Ida se había debilitado a una depresión tropical al moverse hacia la región suroeste de los Apalaches. Fue entonces cuando provocó un masivo brote de tornados, generando 36 tormentas entre Luisiana y Massachusetts. Una de esas tormentas golpeó en el condado de Montgomery en Pensilvania, justo cuando este conductor de camión llegaba a la gasolinera. Todo lo que pudo hacer fue sentarse, esperar y confiar en que su camión pudiera soportar el viento. La tormenta de la ciudad de California, Delaware, Montgomery, and Philadelphia. La warnación de la flotación permanece en efecto. La warnación de la flotación continúa por el Svotara Creek en Harbor Tavern. Desde tarde a la noche hasta más noticias. A 3.15 p.m. Wednesday, la estación fue 6.4 feet. La flotación de la flotación es 9.0 feet. La flotación de la flotación es notificada. La flotación es notificada. Quizás no debieron dejar que expirara la advertencia de tornado. Por un segundo se puede ver a nuestro conductor agarrando el volante con fuerza. Tuvo suerte de que su cinturón de seguridad lo mantuviera en su lugar, o la fuerza del camión al volcar lo habría lanzado al suelo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta en Pensilvania fue un tornado EF-2, alcanzando velocidades de viento superiores a los 210 kilómetros por hora. Las líneas eléctricas caídas cubrieron las carreteras principales y varios propietarios vieron volar sus techos. La tormenta causó alrededor de 5 millones de dólares en daños en todo el condado de Montgomery. En general, los tornados provocados por IDA causaron más de 13 millones de dólares en daños en todo Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos incendios forestales devastadores. En Australia tienen incendios de matorrales catastróficos. Entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 2015, un incendio masivo se extendió por el sur de Australia. Quemó más de 80.000 hectáreas y causó más de 170 millones de dólares en daños. El día que comenzó el incendio, los bomberos se apresuraron hacia el peligro para intentar detener las llamas. Pero, como sabemos, el fuego es impredecible. Puede acelerarse y cambiar de dirección en cualquier momento. Mientras los bomberos corrían por la carretera, rápidamente se dieron cuenta de que no llegarían al otro lado. La carretera, rápida, 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 rápida. La carretera, rápida, 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 ráp El fuego había envuelto completamente sus camiones. El modo de cubrirse era su única opción. Desafortunadamente, cubrirse es la última palabra que cualquier bombero quiere escuchar. Cuando los bomberos entran en el modo de cubrirse, se meten en bolsas resistentes al calor o despliegan cortinas protectoras hechas del mismo material. Parece papel aluminio grueso. Los mantiene a salvo mientras el fuego pasa sobre sus camiones o el área inmediata. Mientras tanto, las mangueras empapan los camiones con agua para mantenerlos frescos y que no se envuelvan en llamas. Los simulacros de cubrirse son un último recurso porque no pueden durar para siempre. Los bomberos tienen que esperar que el incendio avance y no quedarse sentados en medio de él. Afortunadamente, estos valientes bomberos australianos salieron con vida. Otros no tuvieron tanta suerte, ya que el incendio de Pinery llevó a docenas de personas al hospital y quemó 87 hogares. Lobburi en Tailandia es una pequeña ciudad a unos 145 kilómetros al noreste de Bangkok. Es hogar de aproximadamente 58.000 personas que comparten la ciudad con cerca de 5.000 monos comedores de cangrejos. Todos los monos estaban en casa el 7 de mayo de 2020, cuando una fuerte tormenta pasó por encima de la ciudad. Un hombre local de Lobburi estaba conduciendo a casa desde el trabajo cuando fuertes vientos empujaron las líneas eléctricas a ambos lados de la carretera. Una vez que una cayó, todas cayeron. Nuestro conductor dijo que tuvo suerte de estar en casa. Unos pocos metros más y habría sido fatal. Hizo lo inteligente y se salió de la carretera antes de que el otro conjunto cayera. Según los CDC, si una línea eléctrica cae sobre tu coche mientras aún estás dentro, debes quedarte en el vehículo con el motor encendido. El suelo debajo de tu vehículo podría electrocutarte si lo pisas mientras tocas el coche. Sin embargo, la carcasa exterior de tu coche te mantendrá a salvo si te quedas dentro. La única razón por la que deberías salir antes de que llegue ayuda es si tu coche se incendia, pero en ese punto estás entre la espada y la pared. Si tienes que salir, asegúrate de no tocar el suelo y el coche simultáneamente. Ayuda si saltas lo más lejos posible. Solo intenta no aterrizar sobre las líneas eléctricas. El 1 de enero de 2024, un terremoto de magnitud 7.5 marcó el Año Nuevo japonés. Golpeó poco después de las 4 de la tarde en la península de Noto, una franja de tierra en la prefectura de Ishikawa. El suelo tembló durante 50 segundos angustiosos, pero ahí no terminó la destrucción. El terremoto desencadenó un tsunami que tomó por sorpresa a muchos residentes de Noto. El distrito de Shiromaru, que enfrenta la bahía en la costa este de Noto, fue especialmente afectado. Las olas inundaron las calles arrastrando cualquier cosa que no estuviera asegurada. Las imágenes de una cámara de tablero de un coche estacionado muestran lo violento que fue el terremoto. De hecho, este evento fue el temblor más poderoso que golpeó la prefectura de Ishikawa desde 1885. También fue el más fuerte en golpear la isla principal de Japón desde el terremoto, tsunami y desastre nuclear de 2011. Los edificios se balancean de un lado a otro y esas líneas eléctricas parecen estar al borde del colapso. En promedio, los terremotos solo duran entre 10 y 30 segundos, por lo que la gente en Noto comenzó a preocuparse cuando este superó los 40 segundos. Justo cuando pensaban que estaban a salvo, las olas del tsunami comenzaron a estrellarse contra los muros de contención del mar. El agua inundó las calles, llevando escombros y otros objetos sueltos. Este pobre dueño de una tienda de llantas probablemente perdió todo su inventario. El agua incluso sube lo suficiente como para mover nuestro coche estacionado. Afortunadamente no se aleja mucho. Desde la parte trasera se puede ver claramente el terremoto, dejando grandes grietas en la carretera. Parte del pavimento incluso se levanta y se rompe. Es un pequeño ejemplo de lo vulnerables que somos ante la naturaleza y cuánto daño puede causar con facilidad. Después de un tiempo la cámara se corta y la ola del tsunami llega. Como antes la calle está llena de escombros y en un momento nuestro coche incluso comienza a flotar. Afortunadamente el tsunami fue relativamente pequeño en comparación con otros y se calmó poco después. El terremoto de Noto dañó o destruyó cerca de 50.000 hogares. La mayoría de ellos estaban llenos de familias en casa celebrando el Día de Año Nuevo, que Japón reconoce como un día festivo. Según estimaciones del gobierno, el terremoto costará a Japón más de 17.000 millones de dólares en reparaciones. Luzhou en China es una ciudad a nivel de prefectura en la provincia de Sichuan. Es conocida como la ciudad del licor y es famosa por sus bebidas alcohólicas. La bebida favorita de todos es el baiju, un líquido claro destilado de grano con un 60% de alcohol por volumen. Es un trago fuerte después de un largo día. El 24 de mayo de 2023 un camionero estaba conduciendo por las concurridas calles de Luzhou. Su camión iba cargado de tierra y solo pensaba en salir de su turno y saborear un vaso de baiju. Un sumidero inesperado decidió arruinar sus planes después del trabajo. Nuestra cámara de tablero sigue al camionero mientras navega por una carretera concurrida. Luego de repente, la parte trasera se hunde y todo el camión cae en un enorme sumidero. Casi arrastra a otro coche con él. Nuestro conductor se toma unos momentos para recuperarse antes de abrir la puerta. El camión cae en la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Según los informes, el sumidero cubría más de 30 metros cuadrados. Afortunadamente, nuestro conductor salió ileso y nadie más resultó herido.